UNS El Informativo llega a ustedes gracias al patrocinio de la Cooperativa de Caficultores de Andes. Tenemos más futuro que pasado. UNS El Informativo Caficultores contentos con el pago inmediato del subsidio otorgado en el marco del programa de protección de ingreso al caficultor. A propósito de café, Hispania se consolidó como el núcleo en el suroeste para ser origen de cafés especiales. Hoy, informe especial sobre los Juegos Escolares Departamentales, finales que se llevaron a cabo durante una semana en el municipio de Andes. Con relación a estas finales, hicimos un Vox Pop. ¿Qué tal el trato y la hospitalidad de los andinos con las delegaciones visitantes? El campeón de la vida sigue llevando su mensaje de esperanza y fortaleza a varios municipios de Colombia. Esta semana, el turno fue para los soldados del Batallón de Infantería Cacique Nutibara. El primer entrenador de Caterin Ibargüen, la campeona mundial de salto largo, estuvo de visita durante los Juegos Escolares. Cuatro instituciones educativas de Andes fueron elegidas en la convocatoria Altavoz Escolar. Recibirán dotación con instrumentos musicales. Con la estrategia Abre Tus Ojos, la Policía Nacional se acerca a los menores de edad. Aupan Televisión hace el cambio de redes de cobre por fibra óptica. Empresas Públicas de Andes premió a las delegaciones que tuvieron un mejor comportamiento ambiental durante los Juegos Escolares. En el Vox Pop de la semana, ¿qué te enamora de Andes? Hospital San Rafael de Andes adelanta campaña de vacunación contra la tosferina, la influencia y el virus del papiloma humano. Espere además los temas de agenda, un buen vivir, la virosis y por supuesto, buena esa y pilas pues. Este es UNS El Informativo, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a otra emisión más de UNS El Informativo. Desde el pasado 12 de agosto, la Cooperativa de Caficultores de Andes comenzó a pagar de manera inmediata el subsidio que otorga el gobierno en el marco del Programa de Protección de Ingresos Cafeteros, PIC. Aquí está la nota. Felices. Así se mostraron los primeros caficultores que se acercaron al punto de pago inmediato del subsidio que entrega el gobierno nacional con el Programa de Protección de Ingresos Cafeteros, PIC. Un espacio habilitado por la Cooperativa de Caficultores de Andes, desde el 12 de agosto en las instalaciones del edificio del café. En este momento pues me pagaron acá en la oficina, me parece mejor porque en el cajero pues a veces es mucha congestión y siempre demora más. Los nuevos dineros que la Cooperativa de Caficultores de la Federación nos están entregando en este momento los vamos a utilizar solamente en pagos, intereses y cuotas vencidas que tenemos con la Cooperativa de Caficultores que ha sido una maravilla para nosotros los cafeteros. Nos está muy bien así porque es que nosotros los caficultores nos toca esperar mucho tiempo y eso uno necesitando la plata para cubrir muchas deudas y muchas cosas, entonces es mejor descontado la plata. La Cooperativa de Caficultores de Andes puso en marcha el pago inmediato con recursos propios, pues el desembolso por parte del gobierno nacional toma su tiempo, esto como un voto de confianza en los caficultores. Porque sabemos las necesidades que tenemos para poder abonar, para poder pagar los vales, para poder seguir con esta actividad cafetera y así lo ha entendido la Cooperativa y es por lo que vamos a invertir esos recursos. ¿Qué esperamos? Que puedan ser reembolsados pero que no hay seguridad al respecto, pero que la Cooperativa de Caficultores de Andes está presente, asume ese riesgo y asume esos recursos para invertirlos en bienestar de todos los cafeteros de la región. El proceso de pago es simple, el caficultor se acerca con las facturas de venta de su café al ya denominado punto PIC, en donde luego de la corroboración de los datos se entrega el cheque que podrá ser transferido a una cuenta bancaria. Una opción más en la cooperativa, podrá ser pago inmediato con un cheque adicional, tiene un proceso de verificación que es un tiempito más, que se podrán llevar el cheque inmediato a través de transferencia a su cuenta bancaria, para lo cual deberán traer una certificación del banco o a través del mecanismo tradicional que es de la cédula cafetera inteligente. Es de recordar que el subsidio asciende a 165 mil por carga de café de 125 kilos, a raíz del precio que ha oscilado en las últimas semanas entre los 450 y 470 mil pesos. De ser superior a los 480 mil pesos, dicho subsidio pasa a ser de 145 mil pesos. Una vez más, la Gobernación de Antioquia ratificó su compromiso de hacer del departamento un origen de cafés especiales. No solo fue la entrega de las tabletas digitales el evento que movió masivamente a la comunidad de Hispania, también lo hizo el programa Antioquia origen de cafés especiales, con el objetivo de instalar el núcleo a productores de ese municipio. En una zona geográfica cercana, alrededor de 100, 120 familias cafeteras de Hispania van a estar coordinadas por un extensionista que va a desarrollar programas educativos para mejorar las prácticas cafeteras, para mejorar la calidad del café. Básicamente son buenas prácticas para obtener cafés especiales. Adicional al proceso educativo que se va a desarrollar con los cafeicultores de esta zona, se tendrá una evaluación del café producido. Si ese arroja unos resultados positivos, se tiene la oportunidad de buscarles mercados comerciales. Incluye que esas familias van a tener una evaluación de calidad de su café, identificando cuál es el perfil de ese café que se produce en cada finca. Así el extensionista va a tener los instrumentos para poder dialogar con el cafeicultor y ellos entiendan si está presentando algún defecto, cómo mejorar esa calidad y eliminar los defectos que se vayan presentando. Con el apoyo de la gobernación, este proceso se adelanta en varios municipios de Antioquia. Y con cafés especiales producimos el mejor café del mundo. Ya no es café colombiano muy bueno, no es el café de cada región con una marca especial para que sea muy bueno. Y el precio de esos cafés siempre va a ser alto. Desde ya se ha iniciado este proceso con las 120 familias del municipio de Hispania. La Policía Nacional, dentro de sus estrategias operativas en contra del microtráfico de drogas, capturó a dos personas y aprehendió a una menor de edad que se encontraban vinculados a la venta de estupefacientes. El teniente coronel Javier Guerrero, comandante del Distrito 9 de la Policía, se refirió a este nuevo golpe a los negocios ilícitos. Se ha logrado la captura de un sujeto muy reconocido por demás aquí en la localidad, de una femenina también capturada y de una menor de edad que ha sido aprendida, que entre otras cosas era la pareja sentimental del sujeto capturado. El operativo en el que se logró decomisar marihuana tipo cripa, bazuco, base de coca y otros elementos propios para el procesamiento de estos estupefacientes se venía investigando desde meses atrás. Aproximadamente tres libras de marihuana tipo cripa, 80 gramos de base de coca, dinero en efectivo, teléfonos celulares, consignaciones en los contactos que tenía este sujeto con una persona en el departamento del Cauca. Es un trabajo investigativo que llevamos desde el mes de febrero, coordinado con la Fiscalía Seleccional 109, hoy le podemos dar un parte de victoria a la comunidad gracias a los resultados obtenidos que ya mi coronel hizo mención. Otro resultado logrado por la policía del Distrito 9 fue el decomiso de un vehículo que se transportaba entre el municipio de La Pintada y Peñaliza con 60 kilos de marihuana tipo cripa. Cinco días de juego, más de 1.800 visitantes en el municipio de Andes y toda la adrenalina que pueden generar unas justas deportivas hacen parte del balance de los juegos departamentales escolares finales que se llevaron a cabo aquí en la capital comercial del suroeste antioqueño. 1.500 deportistas participaron durante esta semana de la vejecima tercera versión de los juegos escolares departamentales. El lunes en la noche el parque principal vio como la llamada de estas justas deportivas encendió los ánimos de los que serían cuatro días de intensa competencia. 16 disciplinas deportivas estuvieron en disputa. El tenis de mesa fue uno de los deportes que sobresalió en la primera jornada. Manuela Echeverry de Río Negro y Juliana Rodríguez del Inder Medellín, campeonas suramericanas en Paraguay de esta disciplina, guiaron a sus equipos a la victoria. Manuela y yo sacamos oro en equipos y en dobles. En mixtos quedé tercera y en individual quedé entre las ocho. Ocupé el puesto segundo, me tocó contra una contrincante muy difícil de Chile. Pues yo me siento muy bien, quedé campeona en San Rafael, me tocó muy duro. El patinaje también rodó por las diferentes calles del municipio. Medellín fue el gran campeón, aunque los pequeños de la Unión alcanzaron dos medallas de oro. Con fuerza y con ayuda de mis amigos. La elegancia y la perfección de la gimnasia tuvieron su demostración en la placa polideportiva del barrio Cori. Me fue muy bien en los aparatos, yo hice suelo, salto y viga, gané el segundo lugar en todos. En el ecoparque regional Mario Aramburo Restrepo, el fútbol y el tenis de campo tuvieron competencias. Disciplinas muy poco vistas en nuestro municipio como el judo, el karate du, el levantamiento de pesas y el bicicruz. Dejaron como campeones en los municipios de Apartado y Medellín. Disciplinas muy poco vistas. El viernes en la noche el Inder hizo entrega a todos los competidores de las medallas de participación. Un momento en el que entrenadores y niños compartieron detalles de estas competencias. El campeón de estos juegos en los que participaron 57 delegaciones fue Medellín, seguido por Envigado, Itagüí, Apartado y Río Negro. En las diferentes disciplinas deportivas estos fueron los campeones. En ajedrez el título fue para Santa Rosa de Osos y Bello. En atletismo para Arboletes. En baloncesto femenino para Buriticá. En el masculino para Marinilla. En béisbol el campeón fue San Juan de Urabá. En bicicruz Itagüí. En fútbol el campeón fue Sabaneta. En fútbol de salón Murindo. En gimnasia Medellín. En judo Apartado. En karate el campeón fue Medellín. En levantamiento de pesas el campeón fue Apartado. En natación fue campeón Medellín. En patinaje Medellín. En tenis de campo Medellín. En tenis de mesa Río Negro. En voleibol femenino San Pedro de Urabá. Y en masculino Turbo. Y qué tal fue la hospitalidad de los andinos con los visitantes de los Juegos Escolares. Este es el Vox Pop de esta semana. 57 municipios participaron en la vigésimo tercera versión de los Juegos Escolares Departamentales. Realizados en el municipio de Andes. La administración municipal realizó un gran despliegue para recibir y darle la mejor atención. A los familiares entrenadores y deportistas que estuvieron durante una semana en la localidad. Estamos muy contentos, muy agradecidos porque la hospitalidad de Andes ha sido espectacular. Nosotros, toda la delegación está muy contenta. O sea, muchos de los niños que trajimos a este evento no conocían Andes. Están muy contentos. Los escenarios muy bonitos, muy organizados. La administración se ve que ha hecho un esfuerzo grande para que nos haga esta invitación y podamos compartir y llevar adelante estos Juegos. O sea, no hay una queja en este momento. Todo muy rico, inclusive nos hicieron una encuesta y todo fue muy favorable. Excelente, el servicio excelente. Niños que por primera vez se enfrentaron a un encuentro deportivo como este hablaron de cómo les pareció la experiencia de vivir los departamentales en la capital del suroeste antioqueño. Aquí en Andes me ha parecido muy bien porque en este momento estamos en una finca. Allá nos tienen buena alimentación, buen hospedaje, podemos dormir muy bien. Y es muy chévere estar aquí en Andes. Muy bien, este pueblo me pareció muy divertido, aunque ya había venido aquí un amistoso de tenis de mesa. Sí, me pareció bonito el pueblo. Me pareció muy bueno porque uno conoce muchos amigos, los conoce a veces de sus culturas y me parece que es muy bueno porque el deporte a uno lo ayuda a crecer y a ser cada vez más bueno. Las opiniones no siempre fueron buenas, ya que el municipio no cuenta con algunos espacios adecuados para realizar muchas de las competencias desarrolladas durante los escolares. La realidad es que no veo que el municipio estuviese todavía preparado para unas justas como una final. Pues ver biciclos que tuvo los inconvenientes yendo hasta Pueblo Rico, natación, pues desde esa perspectiva hemos tenido ciertos inconvenientes y la alimentación ha sido un poco complicada. Por ahí he escuchado algunos comentarios de algunos colegas que han habido algunos altibajos de pronto con la alimentación, de pronto en la parte logística, faltaron algunos detalles. Es importante que estos eventos deportivos se realicen en el municipio. Por un lado se identifican las falencias que se tienen para los eventos de gran magnitud y por otro se da a conocer la localidad en el departamento. Y a propósito de deportes, estuvo de visita en el municipio de Andes el campeón de la vida, el profesor Luis Fernando Montoya. Su objetivo, dictar una cátedra sobre superación personal, evento que se llevó a cabo en el batallón de infantería número 11, Cacique Nutibara. Una emotiva charla brindó el profesor y entrenador de fútbol Luis Fernando Montoya en las instalaciones del batallón de infantería número 11, Cacique Nutibara. De la mano de su psicólogo Luis Alfonso Sosa, demostró por qué es el campeón de la vida. Mensajes claros que invitan a sobrellevar las situaciones adversas se escucharon desde el primer momento de la charla. Y decirles que yo creo que es la fortaleza y el amor que tenemos que tener por lo que hacemos. El profe Luis Fernando Montoya, que lleva nueve años en esta situación, no se rinde. La familia y el país son para el motivo suficientes para seguir viviendo. El hombre que ha sido artífice de esta mentalidad triunfadora es su psicólogo y más que psicólogo amigo, Luis Alfonso Sosa. El trabajo es de acompañamiento. Él y yo somos amigos de hace 30 años, entonces más que la psicología es el acompañamiento como amigo. Esto en la parte psicolaboral, acompañarlo en las charlas, en los escritos, en las presentaciones en público y estar muy pendiente de su situación mental para que el profe siga adelante. Adriana María Herrera, la mujer que estuvo a su lado en los momentos de gloria y hoy lo acompaña en esta nueva etapa de la vida, valora cada momento que pasa al lado del profe. Las cosas no son fáciles, pero son llevaderas. Y entonces yo pienso que es esto de que a pesar de que las dificultades, de todo lo que se vaya presentando, cómo no ir tratando de sortear las cosas, de vivir el día a día de la mejor manera. Cada palabra del profe es un motivo más para vivir. Es un ejemplo que no se debe dejar pasar desapercibido, pues en cada conferencia quien habla es el campeón de la vida. Y a veces nosotros los hombres somos muy tranquilos y todo se lo llama a la mujer y eso no es así. Y en los Juegos Escolares estuvo presente el primer entrenador de la campeona mundial de salto largo, Katherine Ibargüen. Esta es la crónica. Mientras que en Ande las pequeñas promesas del atletismo dejaban ver sus primeros saltos, en el Mundial de Atletismo de Moscú, Katherine Ibargüen volaba para ser la mejor del planeta en el salto triple. Esta antioqueña de 29 años de edad, nacida en el barrio obrero del municipio de Apartado, dejó a miles de colombianos con el corazón en la mano y lleno de orgullo de ser de esta tierra. ¡Dios te pague! ¡Dios te pague, Katherine! ¡Dios te pague, Ubaldo Duany! ¡Qué berraquera ser colombiano! ¡Don Ricardo, celebramos ahora! ¡Es un orgullo inmenso como país! ¡Allí está nuestra campeona mundial! ¡Katerin Ibargüen, el salto a la gloria! ¡14 metros, 85 centímetros! Durante la competencia, todos los colombianos le apostaron todo a su compatriota, pero pocos pusieron tanto de sí como Wilder Zapata, una apartadocense director de la delegación de este municipio en los Juegos Escolares Departamentales en Andes. Él fue quien descubrió a esta mujer de oro, fue entrenador de Katherine Ibargüen durante siete años. En el municipio de Apartado todos los años hacemos chequeos de atletismo en los colegios buscando talentos deportivos, y esta es una forma como a ella la encontramos en un colegio de San Francisco en 1997. Cada salto de esta deportista, recién graduada de enfermería en Puerto Rico, dejaba ver el nerviosismo del entrenador y de la delegación de Apartado, que se tomó un restaurante de la localidad para ver las imágenes de la campeón. Al final la colombiana con una marca de 14.85 metros se impuso a la rusa Coneva y a la ucraniana Saladuja. Un solo grito se escuchó en todo el país, un solo clamor para demostrarle al mundo que Colombia es más que violencia y narcotráfico, el mismo orgullo para mostrarle al mundo que tenemos una negra en nuestras tierras bañada de oro. Alta Voz es un certamen musical en donde las bandas locales de rock en la ciudad de Medellín y más recientemente de las subregiones, tienen participación para expresar su talento, Poco a poco avanza dicho programa y esta vez con un componente de dotación a las instituciones educativas de instrumentos musicales. En el municipio de Andes fueron favorecidas cuatro entidades de carácter público. El Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia realizó la convocatoria Altavoz Escolar Laboratorios de Creación Musical, donde los establecimientos educativos públicos de todo el departamento podían presentar propuestas en géneros como vallenato, jazz y rock, vocal chorus, tropical y reggae, banda marcial, chirimía y estudiantina. En Andes, cuatro quedaron favorecidos con dicha convocatoria. En el municipio de Andes, las instituciones ganadoras fueron la institución educativa San Juan de los Andes, institución educativa Juan de Dios Uribe, institución educativa San Peruchito e institución educativa Tapartó. San Juan de los Andes ganó una dotación en tropical reggae, Tapartó en banda marcial, San Peruchito en chirimía y Juan de Dios Uribe en chirimía. Las dotaciones que recibirán las instituciones educativas van desde 10 a 40 millones de pesos. El valor depende del género en el cual se haya participado. El día martes 13 se anunciaron los ganadores a nivel departamental y en octubre el Instituto de Cultura y Patrimonio le estará entregando las dotaciones a las cuatro instituciones educativas del municipio de Andes. Fernando nos habló de los beneficios que trae esta inversión para el municipio y las instituciones educativas, además de cómo será el trabajo de aprendizaje en el ámbito musical. Va a servir primero para fortalecer los procesos de formación musical porque la Escuela de Música va a estar apoyando los procesos de formación en iniciación vocal e instrumental. Va a permitir que los niños y los jóvenes y los docentes tengan medios para ampliar sus propuestas creativas y su exploración artística y sus formas de expresión artística. Altavoz Escolar es un proyecto de la Secretaría de Educación Departamental y el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia que busca potenciar el talento de los jóvenes antioqueños a través de la entrega de dotaciones de instrumentos musicales en las instituciones educativas de Antioquia. Los estudiantes de la Escuela Luis Gutiérrez recibieron un reconocimiento por participar en la estrategia Abre Tus Ojos de la Policía de Infancia y Adolescencia del departamento. La Policía de Infancia y Adolescencia graduó a más de 100 niños de la seccional Luis Gutiérrez en el proyecto Abre Tus Ojos. Esta iniciativa de la Fuerza Pública busca realizar actividades de prevención con los menores de las diferentes instituciones educativas del departamento. Esta ceremonia contó con la presencia de la Teniente Coronel Marta Ligia Herrera Betancur, Jefe de Protección y Servicios Especiales de la Policía de Antioquia. Certificando alrededor de 150 niños en un programa que tiene la Policía de Infancia y Adolescencia que se llama Programa de Abre Tus Ojos. Abre Tus Ojos es un programa que lo que pretende es hacer prevención, prevención con niños, niñas y adolescentes, en donde se les habla en clase, en visitas lúdicas, en juegos, se les habla sobre sus deberes, sobre sus derechos. El alcalde del municipio valoró estas iniciativas, pues estas actividades pueden garantizar la sana convivencia en la localidad. Cualquier trabajo que se emprenda con los niños y niñas de nuestro municipio será invertir en nuestro futuro, será invertir en una sociedad muchísimo mejor con valores y con principios. Es un programa de sensibilización que busca precisamente eso, que tengamos hombres y mujeres, ciudadanos y ciudadanos de bien para nuestra propia comunidad. La iniciativa Abre Tus Ojos comprende una serie de módulos que busca formar en la prevención de la drogadicción, el abuso sexual y otros temas que pretenden preservar la niñez y por ende la convivencia pacífica. Aupan se sigue consolidando como uno de los sistemas de televisión comunitaria, no solamente en la subregión de Antioquia, sino en el país, en dar avances agigantados en materia de optimización de equipos. Es así como se viene empleando la utilización de redes de fibra óptica, cambiando precisamente las existentes redes de cobre. Aupan Televisión inició el cambio de redes de cobre por fibra óptica, material que permite mejorar en un 100% la señal de televisión, además de posibilitar otros servicios. Así lo dio a conocer el ingeniero Hugo Zuluaga. Este proyecto consiste en robustecer la transmisión de la señal de televisión. Consta de la instalación de 9.300 metros de fibra óptica con ocho nodos, lo que va a permitir ampliar los servicios y, como lo dije al principio, robustecer la transmisión. En la parte urbana se tendieron 3,5 kilómetros y acá, hacia la parte rural, se tendieron 6 kilómetros de fibra óptica, lo que permite mejorar la señal en estas veredas en las cuales nos encontramos. La televisión de los andinos está a la vanguardia de la tecnología y se consolida como el primer sistema de televisión comunitaria en el suroeste en emplear la fibra óptica. Con la implementación de los nodos de fibra óptica, lo que se obtiene es más estabilidad en la señal y un mejor manejo de los niveles de señal. O sea, pero dentro de las casas nada va a cambiar. O sea, se está robusteciendo la transmisión de la señal que llega hacia los hogares para posibilitar la implementación de más ancho de banda y, por ende, mejor servicio y más servicios. Los andinos, por ejemplo, ya pueden sintonizar canales de televisión en alta definición. AUCAM también se encuentra en el momento desarrollando el proyecto de televisión digital. Se encuentran en prueba dos señales, que es el canal local en alta definición y una señal alterna, el canal RT. Esto se puede sintonizar en los televisores que tengan el sintonizador digital terrestre. Las personas podrán ver ya la señal en alta definición. En el país hay 700 sistemas de televisión comunitaria y AUPAN está entre los cinco sistemas que a nivel nacional cuentan con redes en fibra óptica. La inversión de este proyecto asciende a los 175 millones de pesos. Las empresas públicas de Andes realizaron una premiación a los visitantes de los Juegos Departamentales que tuvieron un buen desempeño en cuanto al cuidado del medio ambiente. La vigésimo tercera versión de los Juegos Escolares Departamentales fue un evento en el cual las empresas públicas de Andes decidieron hacer una competencia y no precisamente deportiva. Paula Salazar nos habla más del tema. La iniciativa partió de la necesidad de que los visitantes y las personas que nos acompañaron durante toda esta semana hicieran una campaña ambiental, mirar qué estrategia ambiental aplicábamos para que el municipio permaneciera limpio. Desde ahí estuvo el lanzamiento del concurso basura cero y tapitas plásticas que consistió en que calificamos los diferentes escenarios deportivos y especialmente donde los deportistas estaban amaneciendo, la limpieza, el orden, cómo tenían los espacios, si reciclaban, si hacían la separación del orgánico, el reciclaje. Este concurso también calificó la recolección de envases plásticos con sus respectivas tapas, pues lo que se buscó fue recolectar las tapas para la corporación Incluyeme Soy Como Tú y evitar la contaminación que pueden generar las botellas plásticas. Tuvimos 18 bolsas de envases aproximadamente, pueden ser más, que recogieron los niños durante la jornada. Fue muy conmovedor porque ellos visitaban los restaurantes, visitaban las cafeterías, recogían las tapitas, estuvo muy buena la actividad. El concurso solo tenía un ganador, pero al ver que fueron tres las delegaciones que sobresalieron en la actividad, la premiación fue más amplia. Los municipios de Yondó, Venecia y San Roque se apasionaron y demostraron la buena cultura ambiental. Con los niños es muy fácil y práctico toda esta serie de dinámicas de cierta manera pedagógicas. También fue una manera de matar el tiempo entre terrenos y de generar cultura y un buen hábito en ellos. La verdad nos divertimos de tienda en tienda, con la gente en la mañana, en la tarde, en los lugares, fue chévere. Y cada día se iba mejorando tanto que parecíamos una, el salón de nosotros parecía una empresa recicladora. Pues no, fue un trabajo un poco duro, porque, pero sí, íbamos por las tiendas, esculcábamos a esos basureros, cogíamos las tapitas, íbamos pidiendo en la calle, pero fue muy bacano, porque los pelados, en verdad, pues como que se les notó la colaboración que ellos tenían ni las ganas de ganarse en el concurso. Me parece que es una estrategia muy buena, yo he estado en varios eventos iguales a eso, me parece que es la primera vez que se está implementando, me parece muy positivo, como lo digo, los niños son el futuro, y por ese medio podemos empezar y cultivando y aportando un granito de arena que tanto lo necesita nuestro planeta. Este concurso tuvo como resultado la recolección de 1.512 etapas, además de generar una cultura ambiental en los niños, jóvenes y adultos de los 57 municipios que asistieron a los Juegos Escolares Departamentales. La entrega del reconocimiento se realizó en la noche del jueves 15 de agosto, donde con diferentes actividades y una chocolatada se animó a las delegaciones. El pasado 11 de agosto Antioquia celebró 200 años de independencia. En UNS quisimos hacer un box pop no precisamente en torno a este tema, pero sí respecto a lo que enamora a la comunidad andina de su pueblo. Y aquí está. Tras 200 años de independencia, Antioquia se erige como un departamento con una apuesta vehemente para rescatar los valores de su historia. Así lo revela la celebración de este bicentenario que ha traído consigo un sinnúmero de actividades en torno a nuestra idiosincrasia. Pero en un municipio como Andes, ¿qué es lo que hace sentir a sus habitantes orgullosos de ser antioqueños? ¿Qué enamora de la capital comercial del suroeste? Estas son algunas respuestas. De Andes me enamoran los paseos de Olla al río. De Andes me enamora su arquitectura, el contraste entre lo natural y lo urbano. De Andes me gusta la calidad de la gente y la variedad comercial. De Andes me gustan las tardes familiares en el parque de San Pedro. De Andes me enamora el café que se culturó en la infancia. De Andes me enamora la diversidad cultural. De Andes me gustan sus costumbres y sus fiestas. De Andes me enamora la sede regional de la Universidad de Antioquia. De Andes me enamora el cerro Montblanc y sus guayacanes florecidas. De Andes me enamora la variedad de actividades deportivas. Andes un pueblo que enamora bien sea por sus empinadas y cinematográficas calles o por su gente hospitalaria y amable. El Hospital San Rafael adelanta jornadas de vacunación para prevenir la influenza la tosferina y el virus del papiloma humano entre otras. La S. Hospital San Rafael del municipio de Andes dando cumplimiento a su labor de prevención en la salud cuenta con varias jornadas de vacunación en la localidad para este mes de agosto. Mucha atención esta información le puede ser útil. Ahora para el 31 de este mes tenemos una jornada grande ¿Por qué es grande Santiago? Porque pretendemos cubrir todos aquellos niños que tienen esquemas de vacunación atrasado igualmente las mujeres en edad fértil que no se han hecho vacunar contra el tétano también y lo más importante tenemos la vacunación en todas nuestras gestantes a partir de la semana 21 con la vacuna en la tosferina. Es importante que usted como mujer gestante cuente con todo el esquema de vacunación ya que el estado de su sistema inmunitario es menos fuerte y más vulnerable a contraer todo tipo de enfermedades. Igualmente se está aplicando la vacuna de influenza con H1N1 para todas las gestantes también a partir de la semana 14 ya hay dos casos de muerte en Antioquia en un municipio muy cercano al nuestro de una señora de 45 años que precisamente murió este miércoles anterior y un señor de 48 años. La S. Hospital San Rafael de Andes en estas jornadas de vacunación también hace un llamado a las mujeres que están entre los 9 a 17 años y se encuentran en situación de desescolarización. De 9 a 17 años mujeres que no están estudiando para que se acerquen al hospital en el transcurso del mes y se unen el 31 de este mes que es el último día que nos dieron de plazo para aplicar la primera dosis de la vacuna del VPH vacuna del virus del papiloma a mano para evitar que nuestras mujeres se mueran de cáncer de cuello uterino. Esta empresa pública que presta servicios de atención y prevención a la salud cuenta con 460 dosis de material biológico que serán aplicados a la población objeto del municipio. Bueno, y aquí llegan los ya peculiares temas de agenda de UNS El Informativo con actividades para esta semana. Prográmese. Cooperandes habilitó como punto de pago del subsidio PIC el auditorio del edificio del café en el tercer piso. La atención a los caficultores será en los mismos horarios de los puntos de compra de café. El cielo del municipio de Jericó se llena de colores y diversas figuras en la 35ta versión del Festival de la Cometa que se está realizando del 16 al 19 de agosto. Estas festividades como es usual buscan convocar a personas de todo el país en torno a una actividad sana y muy llamativa. El reconocido ex-reguetonero Héctor El Fader ahora llamado Héctor Delgado estará en el municipio de Andes para dar su testimonio de vida. El evento llamado Restaurando tu futuro es organizado por Juventud de impacto y tendrá como lugares el Coliseo Municipal y el Parque Principal durante los días 30 y 31 de agosto. La entrada es totalmente grande. Y hoy en Bon Vivir con el médico Juan Gonzalo Berrior abordaremos el tema de la virosis. Las enfermedades virales o virosis son las enfermedades más comunes que producen infecciones en las personas y en la raza animal. Tienen la particularidad de ser de fácil contagio lo que significa que al mismo tiempo en un mismo lugar se pueden encontrar varios enfermos de la misma enfermedad. En este caso en colegios, guarderías, prisiones, asilos o batallones. Este tipo de enfermedades tienen un corto periodo de incubación es decir, el tiempo que transcurre entre el contagio y el desarrollo de los primeros síntomas de la enfermedad. Atacan a las personas por pocos días y su recuperación generalmente es completa sin dejar secuelas. En el caso de enfermedades virales serias o agresivas como la hepatitis B o el SIDA es necesario ser tratamientos especiales y por un tiempo más prolongado. Las enfermedades ingresan básicamente por las vías epiteliales del cuerpo, es decir, la piel, la boca, la nariz o el tracto geriturinario. Usualmente en la raza humana afectan básicamente la piel, el sistema digestivo y el sistema respiratorio. En el primer caso de la piel tenemos las enfermedades eruptivas famosas como la varicela, el sarampión o la rubeola. Afortunadamente las agresivas estrategias de vacunación de nuestro Ministerio de Salud han llevado a que el número de casos sean más poco frecuentes. Este tipo de enfermedades requieren aislamiento y no ir a la guardería o al colegio para evitar el contagio a los otros compañeritos. Se manejan con medicamentos antihistamínicos para controlar la piquiña y con medicamentos generales contra el malestar o la fiebre como el acetaminofén. Igualmente es importante la hidratación adecuada. Las enfermedades respiratorias hay que diferenciarlas entre el resfriado o catarro, la influenza o gripe y las bronquiolitis que afectan las vías bajas especialmente en los niños más pequeños. En el caso del resfriado usualmente con medidas domésticas es suficiente para su mejoría lo que hace innecesario muchas veces ir al médico. Pero si se trata de una influenza en la cual existe dificultad respiratoria notoria sí es importante consultar para evitar su complicación con neumonías o bronconeumonías. Estas enfermedades se previenen tomando bastante líquido y evitando estar cerca de personas que tienen congestión nasal o tos porque por ahí por ese flush es donde se presenta el contagio de unas personas a las otras. Las enfermedades virales usualmente no requieren exámenes adicionales a menos que se prolonguen en el tiempo lo que llevaría a pensar en pruebas de laboratorio o en radiografías. Este tipo de enfermedades se manejan usualmente con antivirales pero a pesar de que en nuestro medio no hay muchos se pueden encontrar antivirales específicos para controlarlo y es importante resaltar que en estas enfermedades no tienen ninguna eficacia los antibióticos por el contrario este tipo de medicamentos que solo sirven para las bacterias pueden generar resistencia y producir efectos secundarios a nivel de la piel o a nivel de vías digestivas generando en muchos casos más diarrea y más vómito. Este tipo de enfermedades son más frecuentes en los niños por lo que se ha calculado que antes de los 6 años de edad un niño o un bebé puede presentar entre 8 y 10 episodios de enfermedades virales. Esto explica por qué en muchos casos existen cortos periodos de enfermedad en donde la fiebre generalmente se resuelve sola sin necesidad de ir al médico. En conclusión las enfermedades virales son muy frecuentes en nuestro medio y en este tipo de épocas en las cuales el clima cambia bruscamente de invierno a verano o de verano a invierno. Los juegos escolares departamentales la graduación de ciudadanos en buenas prácticas cívicas por parte de la Policía Nacional y además otros asuntos que no son tan positivos sino que hacen parte de ese ambiente negativo que desafortunadamente sigue rodeando a nuestro municipio llegan a continuación aquí en Buena Esa y Pilas Pes. Buena Esa Las finales de los juegos escolares ratificaron la capacidad de los andinos para el desarrollo de justas deportivas de orden departamental y sí la infraestructura deportiva sigue siendo básica pero por lo menos el esfuerzo del personal de la oficina de deportes y de otras dependencias administrativas más la amabilidad de los mismos andinos fueron las características que hoy permiten decir Buena Esa Buena Esa la emisora cultural de la Universidad de Antioquia cumplió ocho años de estar al aire en las subregiones del departamento en el suroeste dicha radioestación de interés público se ha caracterizado precisamente por hacer y emitir contenidos educativos formativos y de entretenimiento y calidad yendo más allá de la mera programación musical popular por ser adalida en solitario de la cultura a través de la radio en el suroeste Buena Esa Pilas pues ya se ha dicho muchas veces que los semovientes en las vías son los causantes del segundo ítem de accidentalidad de tránsito en el país pero no aprendemos para la muestra estas imágenes del sector La Manguita en Andes donde deambulan peligrosamente vacas y caballos que han ocasionado varias caídas Pilas pues autoridades porque el dueño de los animales parece no importarle y parece que para aprender necesitan multa Pilas pues Recuerden darnos a conocer sus dudas e inquietudes a través del correo electrónico a upanteveandes arroba gmail.com o llamarnos a la línea telefónica 841-4953 De esta manera llegamos al final de UNS El Informativo Los esperamos la próxima semana para que se mantengan bien informados Feliz noche UNS El Informativo UNS El Informativo llega a ustedes gracias al patrocinio de la cooperativa de caficultores de Andes tenemos más futuro que pasado un saludo de la cooperativa de la cooperativa de la cooperativa